¡Oh! ¡Fuego en casa de los Flood! ¡En la cocina! ¡Fuego en casa de los Flood! ¡A supuesto a todo el mundo! ¡Fuego en casa de los Flood! ¡No, Sam! ¡Se ha incendiado un pastel! ¡Tranquilo, Mike! ¡Nos ocupamos nosotros! ¡Es un fuego eléctrico, Elvis! ¡Primero tenemos que cortar la luz! ¡Allí! ¡A la orden, Sam! ¡Ya está, Sam! ¡Bien! ¡Creo que podemos decir que el pastel ya está cocido! ¡Oh! ¡No! ¡El pastel de mamá! ¡Mi cocina! ¡Ah! ¡Nunca deberías dejar un horno caliente desatendido! ¡Pero puse el temporizador del horno! ¡Está claro que te pasaste de tiempo! ¡Oh! ¡Lo siento mucho! ¡Es culpa mía también, Sam! ¡Debería haber comprobado que ponía bien el temporizador! ¿Y entonces qué pasa con la fiesta sorpresa de mi mamá? Lo hice todo fatal. Fui malísimo con Mandy y Sara. Es que quería que fuese todo tan perfecto... Mira, aún tenemos tiempo. Si nos dejas ayudarte... Yo lo intentaré otra vez. ¿Mandy? Siempre que no me riñas, Norman. No lo haré. Prometido. ¿Seguro que no pasa nada, James? Has estado muy raro todo el día. No, no pasa nada, señora Price. Es mi Norman, ¿no? Está en peligro, ¿no? Oh, no. Aquí pasa algo y voy a averiguar qué es. ¡Oh, no! ¡No, no, no, señora Price! ¡Vuelva! ¿Podría pulir los pepinos otra vez? ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Oh, Norman! ¡Apártense! Por favor, dejen paso al jefe. ¡Norman Price! Debería haberlo sabido. Hola, jefe de Parque Steel. Por favor, ayude a mi hijo. ¿Cree que podrá liberarlo? Retrocedan y déjenme sitio, por favor. Esto me recuerda la vez que un chico metió la cabeza en la verja de una granja. Solo que él se quedó atrapado. ¡Parse! ¡No! ¡No, no! ¡Ayúdeme! ¡Estoy atrapado! ¡Venga! ¡Sáqueme de aquí! ¡No! ¡No toque eso, señor! Son las orejas, ¿sabe? Son más grandes que las mías. ¡Esto es ridículo! ¡Necesitamos ayuda en condiciones! Llevo un día de perros desde que amanecí. Perdí el casco, tropecé con mi gato y después una pierna me rompí. ¿Qué? ¡El jefe Steel también tiene la cabeza atrapada en la reja! ¡San y Penny aún no han vuelto! ¡Estoy yo solo! ¡No puedo hacer nada! ¡Oh, sí! ¡Hay gente en peligro! ¡Tengo que hacer algo! ¡Nino, Nino, Nino, Nino! ¡Oh, mira! ¡Es Elvis! ¡Gretlentauro! ¡Me presento para el servicio listo y capaz! ¡Dios mío! ¡No hay problema! ¡Lo sacaré enseguida! ¡Tribor, dame las tenazas hidráulicas! ¡Están en el maletero de Venus! ¡Ah, vale, Elvis! ¡Vamos! ¡Mujeres y niños, primero! ¡Ah, mi angelito! ¡Estás a salvo! ¡Ahora necesito que me liberes de mi mamá! ¡Vaya! ¡Así se hace! ¡Buen chico! ¡Ehm, esto queda entre nosotros, ¿eh, Cridlentón? ¡No! ¡Por supuesto, jefe Steele! ¿Va todo bien? ¡Oh, sí, va todo bien! ¡Gracias a Elvis! ¡Es un héroe, Sam! ¡Es un gran bombero! ¡El bombero Cridlentón está siempre listo y capaz, Sam! ¡Incluso con una pierna rota! ¡Oh, vamos, vamos! ¡Tiene que haber una emergencia en algún lugar! ¡Este debe ser el día más tranquilo de la historia de Ponte y Pandi! ¡Sin incendios, sin gatos atrapados en los árboles! ¡Sin Norman Price! ¡Oh, sí, eso debe ser! No todos los días están llenos de peligro y emoción, Elvis. Un bombero tiene que enfrentarse a cualquier cosa, incluso a un día en el que no pasa nada. Tienes razón, Sam. Pero cuando ocurra, estaré preparado y esperando. Ya falta poco para la playa, chicos. A 300 metros, gire a la izquierda. ¡No, no, no! ¡Eso es absurdo! Según mi mapa, deberíamos girar a la derecha. ¡Oh, ya empezamos otra vez! Jefe de Parque Steel. Llevo más de 20 años conduciendo autobuses. Bien, pues yo ya conducía un camión de bomberos cuando tú aún estabas en la cuna. ¡Gira a la derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Por el amor de Dios, defídanse! ¡Giramos a la izquierda! Es mi autobús, mi sistema de navegación y mi decisión, ¿de acuerdo? ¡Oh, ya empezamos! Ha llegado a su destino. Que tenga un buen día. Esto no puede estar bien. ¡Oh, no! Estamos atrapados. Creo que no me encuentro bien. Os diré una cosa. Odio ser un aguafiestas. Pero según mi carta de mareas, la marea está subiendo. ¡Oh, Dios mío! ¡Malditos inventos modernos! No lo entiendo. Se supone que el sistema de navegación Sally es infalible. ¿Qué vamos a hacer? Llamar a Sam el bombero. Podrían necesitar uno de estos, jefe de parque Stihl. Gracias, Trevor. ¡Sí! ¡Por fin! Tranquilo, Elvis. Es tu gran momento, chico. La cara de los cangrejos. ¡Oh, Dios mío! ¡El autobús! ¡Es el autobús encallado en la cara de los cangrejos! ¡Y está subiendo la marea! Bien. Penny y yo cogeremos a Júpiter. Contacta con Tony. Dile que nos veremos allí. De acuerdo. Déjame la misa. Muy bien, Elvis. Buen trabajo. Haremos de ti un buen jefe de parque. ¿Jefe de parque Cridlinton? ¡Me gusta! ¿Podemos salir nadando? De ninguna manera. Es demasiado arriesgado. Nos quedaremos a esperar la ayuda. A 200 metros, deténgase y... ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapada! Tiene de los acantilados. ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aquí arriba! ¡Oh! ¡Es Penny! ¡Oh! ¡Gracias a Dios que estáis aquí! ¡Estoy atrapada! Alguien tendrá que ir a buscar ayuda. Un momento. ¿Qué es lo que tienes ahí? ¡Oh! Es una bengala. Es una bengala. ¿Qué? No deberíais jugar con eso. La encontramos. Iba a... a dársela a Sam el Bombero. Buena chica. Pero en este momento es justo lo que necesito. Mandy, ¿puedes tirármela? ¿Yo? ¿Yo? ¡Oh! ¡Vale! ¡Excelente tiro, Mandy! ¡Guau! ¡Tambores patientes! ¿Dónde diablos está esa bengala? ¡Ha salido de los acantilados! Será mejor que llame a Sam el Bombero. ¡Una bengala de emergencia en los acantilados! Tom ha visto una bengala de emergencia, Sam. Alguien debe estar en peligro en los acantilados. Tom irá en el helicóptero. ¡Gracias a Dios! ¡Ahí está Tom! ¡Y aquí Sam el Bombero! ¡Es Penny! ¡Está ahí arriba! ¡Tienes que ayudarla! No te preocupes, Mandy. ¡La salvaremos! Tom, baja el arnés doble. Tranquilo, Sam. Se quita hoy. Quiero decirlo abajo. ¡Vale, Tom! ¡Súbelo! ¡Despacio! ¡Hurra! ¡Woohoo! ¡Lo he hecho! ¡Muy bien, Sam! Menos mal que encontraste esa bengala, Mandy. Hiciste bien en no lanzarla. Enhorabuena, Mandy. Eres una heroína. Bueno, yo dije desde el principio que no deberíamos lanzarla ni de broma. Después de todo, no son fuegos artificiales, ¿vale? ¡Lo siento! Yo también lo siento. ¡Ya podéis salir! Tenemos unos problemillas, señor. Lo siento, Sam. Sabía que te fallaría. Solo tienes que cogerle el ritmo, Dillis. Di algo que te ayude a concentrarte. Una rima. ¡Oh! ¿Qué tal? Manjares finos en el ultramarinos. Bueno, vamos a intentarlo. Manjares finos en el ultramarinos. Manjares finos en el ultramarinos. Manjares finos en el... ¡Oh! ¡Uf! Correr a tres patas es agotador. Bueno, podemos descansar. Vamos ganando. Y sé cómo podemos seguir ganando. Fíjate, Mandy. ¿Qué haces? ¿Ya te rindes, Norman? ¡Oh, no! Solo os estoy dando ventaja. Vamos, Elvis. Es por ahí. ¡Deja de tirar, James! ¡Eres tú que estás empujando! ¡No, tú estás tirando! ¡No, tú estás tirando! Listo. Y mamá y Sam vendrán kilómetros a la zaga. Oye, ha sido una trampa horrible. Como dije, yo no voy a perder esta carrera. Manjares finos en el ultramarinos. Manjares finos en el ultramarinos. Manjares finos en el... ¡Está chupado! La señal indicaba este camino. En el ultramarinos. Manjares finos en el ultramarinos. ¡Oh! ¡Yoohoo! ¡Norman! ¿Cómo han llegado aquí? ¿No dijiste que tu mamá vendría kilómetros a la zaga? Vamos. Conozco un atajo. ¡Oh! No me gustan las trampas, Norman. Yo lo llamo ganar. Vamos, Mandy. Manjares finos en el ultramarinos. Manjares finos en el ultramarinos. Manjares... ¡Oh! ¡Ay! Norman y Mandy no han descansado. Pero nosotros podemos, ¿no? No puedo dar ni un paso más. Vale. Descansaremos un momento. ¡Eh! Pensé que ibais delante. Nosotros también. Una de esas señales apuntaba en la dirección equivocada. ¡Qué raro! Nosotros hemos llegado bien. ¡Oh! Lo siento, Sam. Últimos otra vez. La carrera aún no ha acabado, Dillys. ¿Quién sabe qué podría ocurrir? ¡Oh! No puedo andar bien. Deberíamos volver. ¿Qué? ¿Y perder? Te lo dije, Mandy. Quiero mi nombre en ese trofeo. ¡Ah! 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 Muchas gracias por venir, Sam. Tuvimos que refugiarnos aquí. El agua subía muy rápido. Ya lo veo. ¿Estáis todos bien? Sí, nosotros estamos bien, pero no encontramos a Leon. Estaremos atentos por si aparece, Bronchi. Bien, vamos a bajaros de aquí. Hay algo más, Sam. Mi barco, mi barco de pesca. No está. Os llevaremos al parque y después podremos buscarlo. ¡Vale, Tom! Sí, Dillys. Seguro que esas ovejas habrán encontrado un sitio lejos del agua. Pero estaremos atentos. Bien, no salgas de la tienda mientras no baje el nivel de agua. Recuerda, es una situación de emergencia. Sí, espera, Dillys. Trevor Evans tirado en su autobús. Jefe de parque Steel, a Penny. Sí, lo siento, Dillys. Adiós. Atención. Jefe de parque Steel, a Penny. Sí, sí. Muy bien, señor. Estamos en camino. Vaya, qué raro es no ir a una emergencia en Júpiter o en Venus. Bueno, no podrían pasar con tanta agua, Elvis. Bien, tenemos un autobús que pescar. Penny. ¡Yu-hu, Penny! Tienes que agarrarte fuerte, Elvis. Lo siento, lo olvidé. Y mantén los ojos abiertos por si ves a Lanitas y Corderita. Pero, ¿a dónde van? Lanitas no está en esa dirección. Estará en los prados. No os preocupéis, Lanitas y Corderita. Norman va a buscaros. Vamos, muévete, ¿quieres? Esto ya está. Me alegro de veros a los dos. Billetes, por favor. No es algo habitual que yo lleve a un conductor de autobús. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Cuidado, Norman. Sé lo que hago, mamá. ¿Me estás salpicando? ¡Oh, Norman! Tranquila. Ahora tengo que izarla, Penny. ¡Cuidado! ¡Vamos a volcar! ¡No, ni hablar! Listo. Ya la he izado. ¿Ves? Te dije que era bueno. ¡Vamos a volcar! ¡Ayuda! ¡Vamos a volcar, Norman! Tranquila. Si remo un poco, nos estabilizaremos. ¡Mira lo que me has hecho hacer! ¡Ay, Norman, llévame a tierra! ¡No me gusta! ¡Me mareo! No lo entiendo. ¿Por qué no vuela? Sí, hay viento suficiente. ¿Necesita ayuda, jefe de Parque Steel? ¿Yo? No, no necesito ayuda. No, solo estoy probando la cometa para ver qué puede hacer. Yo podría enseñarle. Vaya, me deja espasmado. ¡Estamos muy lejos! ¡Y el mar está muy picado! ¡Llévame a tierra, Norman! ¡Se está levantando un temporal! No es para tanto, mamá. Relájate. ¡Oh, estamos dando vueltas en círculo, Norman! ¡Eso es! ¡Porque solo tengo un remo! Creo que voy a vomitar. Será mejor que llames para pedir ayuda. ¿Llamar? ¡Oh! ¡No puedo llamar! ¡No he traído mi móvil! ¡Pues haz señales! ¡Ayuda! 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 ¡Por favor, ayuda! ¡Vamos a vomitarme encima! ¡No os preocupéis! ¡Tranquilos! ¡Voy hacia allí! ¡Puedo hacer que se eleve como un águila! ¡Mire! Sí, muy bien. Pero creo que ahora me toca a mí. ¡Pero yo aún no he probado! ¡Es mi cometa! Bueno, la cometa de mi sobrino. ¡Dámela ya, por favor, Mandy! ¡Se ha atascado! No es problema. Le puede pasar a cualquiera. Ha ocurrido eso porque la he volado muy alto, ¿sabéis? ¡La escalera se ha roto! ¿Y ahora cómo diablos voy a bajar de aquí? ¡Ide a decirle a mamá que pida ayuda! ¡Normal! En un lugar del parque he escondido una bota igual que esta. Radar la buscará y la encontrará utilizando su nariz ultrasensible. ¡Bien! ¡Busca, chico! ¡Aquí está, amigos, el orgullo de Pondy Pondy y el bombero Elvis! ¡Venga, James! ¡Nos meteremos en un lío! ¡Qué va! ¡Todo el mundo está afuera viendo a Radar! ¡Bien, Radar! ¡Tiene la bota! ¡Tiene la bota! ¡Tiene la bota! ¡Bien, Radar! ¡Es muy listo! ¡Es adorable, ¿verdad? ¡Vale, ya basta, Radar! Sí, alguien tiene que ponerse esa bota, ¿no? ¡Sí, señor! ¡Devuélveme la bota, Radar! ¡Venga, vamos! Ahora, antes del rescate en la torre, os recuerdo que tendréis que permanecer detrás de la cinta. ¡La seguridad es lo primero en el Parque de Bomberos de Pondy Pondy! ¡Podemos irnos ya! ¿No quieres jugar al jefe de parque? ¡No! ¡Vale, agonías! ¡Oh, qué tal si vemos el rescate en lo alto desde el mejor sitio de todos! ¡Ah! ¡Vale! ¿Qué? ¿Ahí arriba? ¡Sí! Paso de estar detrás de la cinta, lejísimos de la acción. ¡Ay! ¡Es una emergencia! ¡Hay un incendio en la torre! ¡Pero no te manques! ¡Aquí vienen Sam, Feli y Eris al rescate! ¡Muy bien! ¡Eso bien! ¡Eso bien! ¡Eso bien! ¡Eso bien! ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! ¡Guau! ¡Esto es Chachi! ¡Levántate, James! ¡Nos acercaremos un poquito más! ¡No puedo moverme! ¡Necesitarán ayuda aérea! ¡Aquí llega Don Thomas en su helicóptero! ¡Tranquilo, James! ¡Ayuda! 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 ¡Mire, señor! ¡Oh, no! Esas flores están bien, pero no son pensamientos de Pontypandy. ¿Pensamientos de Pontypandy? ¿Qué es eso? Son las flores favoritas de mamá. Le encantaría tener un jarrón de ellas en la mesa a la hora del té, pero yo estaré muy ocupado limpiando mis botas. Tal vez yo podría traérselas. Gracias. Pero solo puedes cogerlas en las montañas. Oh, es una pena. Te he dibujado un mapa. Mira. Genial. Sí, no te preocupes. Estarás de vuelta a la hora del té. Venga. Bien. Bien, allá va. ¡Un momento! ¡La tengo! Es un trozo de lechuga podrida. Creo que lo que necesitamos aquí, Elvis, es trabajar en equipo. Bien, Penny. Yo sujetaré la linterna mientras tú le indicas a Elvis. Un poco a la derecha. No, no. A la izquierda. Casi estás. ¡Oh! ¡La tienes! Ahora sube el gancho lentamente. ¡Exactamente! ¡Sí! ¡Voy a buscar el pastel! Creo que estoy un poco perdido. A ver. Vaya. ¿Cuál será el camino? Estoy seguro de que ya he pasado por ese tronco. ¡Eh! ¡Un momento! ¡Eso parece una flor roja! Vaya, solo es un trapo viejo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Ayuda! Le enseñaré a mamá lo ordenado que es Derek. Un momento. Bombas fétidas, una mosca de mentira... Y si no me equivoco... ¡Una serpiente sorpresa! ¡Clásico! El pillín de Derek. Debajo de todo ese orden y pulcritud, es un bromista, como yo. Puede que no sea tan malo como pensaba. Espero que vuelva pronto para jugar con todas estas cosas. En realidad, hace mucho que se ha ido. Espero que esté bien. No debería haberme inventado esa historia sobre los pensamientos de Pontypandy y si está atrapado en las montañas. ¡Podría estar en peligro! Será mejor que le diga a mamá que llame a Sam, el bombero. Él sabrá qué hacer. ¡Oh, no! El primo de Norman Price se ha perdido en las montañas. ¡Oh, el pastel tendrá que esperar! No estoy preocupado. Estoy seguro que mis salchichas me harán rey de las barbacoas. ¿A que sí? ¡Bien, chicos! Hoy habrá una barbacoa en Pontypandy y Trevor preparará su especialidad. Sus deliciosas salchichas a la barbacoa. ¿Qué? Así que vamos a repasar unas básicas medidas de seguridad. Pero, ¿qué es ese ruido? No lo sé, señor. En realidad, creo que sale de... ¡Ahí! Lo siento. Pero tanto hablar de barbacoas y salchichas ha hecho que me suenen las tripas. Por favor, intenta concentrarte, Cridlington. Y deja de pensar en lo deliciosas que las churroscatitas maravillas de Trevor van a estar. Lo siento, señor. ¿Están ya las salchichas, Trevor? Aún no, Norman. Es pronto. Ni siquiera he encendido la barbacoa. Está muerto de hambre. Hola a todos. ¡Ah, Trevor! Veo que tienes una barbacoa antigua. Yo siempre uso la de gas. ¡Guau! ¡Parece una nave espacial! ¡Oh, sí! Es muy bonita. Pero nunca serás rey de las barbacoas cocinando con gas. La comida no sabe igual que la cocinada con carbón. Es cierto. Sabe aún mejor. Bien. No hacer barbacoas en el interior de la casa. ¿Dónde más no se deberían hacer, Penny? Demasiado cerca de una valla o una casa, señor. Podrían incendiarse. ¡Correcto! Y no queremos carbonizar unas deliciosas y suculentas salchichas. Lo siento, señor. Pero sigue hablando de salchichas. Bien. ¿Dónde más no se deben hacer, Sam? Debajo de un árbol, señor. Podría incendiarse. ¡Correcto! Mirad. No hay nada como un fuego de verdad. ¡Mamá! Perdón. Venid, Dillys. No tendréis esos problemas con mi barbacoa. Fíjate. Ahí tienes. Sin humo y lista para cocinar. Vaya, es mucho mejor. Tranquila. El humo se irá pronto. ¡Qué buena pinta tienen los langostinos! Estoy deseando probarlos. Tranquilo, colega. Estarán listos en un pispás. ¿A qué huele? A salchichas. ¿Veis? No hay nada como el olor de las salchichas cocinándose en una buena barbacoa. Oh, Tremor. Creo que serás el rey de las barbacoas de Pontipan. ¿Quién quiere probar mis langostinos? Están listos y a punto para comer. Oh, qué rapidez, Tom. ¡Perfecto! ¿Cuándo va a venir la gente? Me muero de hambre. No tardarán en llegar. Ya sé. Que Norman nos cuente un cuento de fantasmas mientras esperamos. Está bien. Pero esto no es un cuento. Es una historia que ocurrió de verdad. Sí, Norman. Venga, empieza ya. Era una noche de Halloween, oscura y tormentosa. El fantasma de Pontipan di vagaba por las calles desiertas, arrastrando sus cadenas y aullando. ¡Aú! Más que un fantasma, parece un perrito. El fantasma, todo vestido de blanco, subió la colina hasta la casa donde solía vivir. Esta casa... Esta casa... Atravesó la pared y entró en el cuarto de estar. Después se acercó hasta la ventana y se quitó la cabeza. No, 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 no. Y ahí lo tenéis ahora, mirándoos. ¡Vamos! Os reto a que os deis la vuelta a mirar. Vale. ¡Oh! ¡Está hirviendo! ¡Llama a Sam el Bombero! ¡Oh! ¡Un incendio en casa de Mike Flood! ¡Hay un incendio en casa de los Flood! ¡No os prisa! ¿Es la hoguera de Mike Flood, señor? Probablemente. Supongo que se ha descontrolado. De todas formas, teníamos que ir allí al acabar la jornada, señor. Sí. Así que... Yo también iré con vosotros. ¡Aquí estás, Sam! La hoguera, ¿no, Mike? No, el fuego está en el cuarto de estar. ¡Poneos las máscaras anti-gás! ¡Guau! ¡Mirad cómo vuela! ¡Ay, qué lista es mi Norman! ¡Bien! ¿Cuándo se abre el pequeño paracaídas? Eh... ¿Paracaídas? ¿Quieres decir que no tiene paracaídas para aterrizar? Eh... No... ¡Norman Price! ¡Se dirige hacia la Calle Mayor! ¡Corre! ¡La Calle Mayor! ¡La tienda de la señora Price! ¡Ay, ay! ¡Voy a llamar a Sam el Bombera! ¿Qué? ¿Un cohete descontrolado se dirige a la Calle Mayor? ¡Oh, no! ¡Adelante, Sam! ¡Un cohete se dirige a la Calle Mayor! ¡Esto no es un simulacro! ¡Aplaza el lanzamiento hasta que volvamos, Mike! Menos mal que estamos entrenados, ¿eh, Elvis? ¡Sí! ¿De dónde habrá venido ese otro cohete, Sam? ¡Oh! ¿Del espacio exterior? Esto lleva el sello de Norman Price por todas partes. ¡Oh, no! ¡Mi tienda! ¡Norman! ¿Qué has hecho? Las hogueras de San Juan. Elvis, ocúpate de las mangueras. Penny, asegura la zona. ¡A la orden, Sam! ¡Todo el mundo atrás, por favor! ¡El cohete podría ser peligroso! Así que el cohete es tuyo, ¿eh, Norman? No. Sí, fue un accidente. Vale. Pero ahora necesito saber cómo hiciste el cohete. ¿Tiene algún componente peligroso? No lo recuerdo. Solo hice lo que decía aquí. Bueno, más o menos. ¿Seguro que no le pusiste nada más? ¡No! Eso es todo. No le puse nada más. Es una simple botella cohete, solo que es muy grande. Creo que no habrá problemas. Lo siento. Pensé que podría construir un cohete tan guay como el de Mike. Mike se ha pasado años estudiando los cohetes y sus técnicas de construcción. No es algo que se pueda aprender en un día. Lo sé, Sam. Y ahora he estropeado el lanzamiento de Mike también. No necesariamente. Cuando hayamos comprobado que la tienda es segura, podremos subir a los acantilados. ¡Oh, está arriba! Ah, ya sé. Cerraré la tubería con cinta. ¡Oh, porra suelta! ¡Se me ha pegado! ¡Oh, ajá! ¡Usaré el cubo para achicar agua! ¡Oh, no! Tenía que haberla arreglado antes. Ahora estoy atrapado. Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más, cuatro freiré y muchas más tendré. Sí, muy bien, Dillis. Qué raro. Pensé que Mike ya estaría aquí preparándose para su gran dúo con Elvis. Si queréis, canto otra. Mejor vamos a buscar a Mike. Está reparándome una gotera. Eso es más que una gotera, Bronwyn. No se puede abrir la puerta. Mike aún no arregló la manilla. Bronwyn, ¿eres tú? ¡Ayuda! ¡Ayúdame! Estoy atrapado con León en el sótano y se está llenando de agua. ¡Oh, León! Es lo mejor que llame a Sam el bombero. León está atrapado en un sótano inundado y Mike está con él. ¡Sacadme de aquí e iremos a rescatarlo! ¡La puerta está atascada! Jenny tiene razón. No puedo abrirla. Pero puede utilizar el hacha. ¡No! 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 ¡No os preocupéis por mí! ¡Ida a rescatar a Mike! ¡Los ciudadanos son lo primero! ¡Bien! Si usted lo dice, señor... ¡Venga, chicos! ¡Vamos! ¡Buena suerte! Espero que Mike esté bien. ¡Espero que Mike esté bien! ¡Tiene que cantar conmigo nuestra canción! ¡Tranquilo, Elvis! ¡Tranquilo, Elvis! ¡Seguro que está bien! ¡Seguidme! ¡Bien está ahí dentro, ¿no? ¡Vale! ¡Mike! ¡Aléjate de la puerta! ¡Voy a romperla con el hacha! ¡De acuerdo, Sam! ¡Métete aquí, León! ¡Así no te mojarás! ¿No deberías cerrar el agua? ¿O preparar la bomba? Cada cosa a su tiempo. Primero tenemos que asegurarnos de que Mike no corre peligro. Mike, ¿estás ya a una distancia segura? ¡Eh, sí, Sam! ¡Agárrate, Mike! Lo siento mucho, Trevor, pero un bombero nunca está fuera de servicio. A no ser que esté fuera de servicio. Vaya, estaba deseando hacer la foto de grupo con mi cámara. Bueno, supongo que no puedo hacerle fotos a usted, jefe de Parque Steel. Bueno, por una foto rapidita no pasa nada. Bueno, ¿qué cosas habrá pescado Mandy? Aparte de la ballena. Una estrella de mar, un cangrejo... ¡Nada más! ¡Tiburón! ¡Ahí está Sam! ¡Rápido, Sam! ¡La ballena necesita ayuda! ¡Sigue, Penny! ¡Será mejor que bajes! ¡Guíanos, Mandy! ¡Oh! ¡Espero que la ballena esté bien! ¿Seguro que no es un tiburón? ¡Sí! ¡Es una ballena! ¡Y las ballenas no son agresivas, Norman! Oye, Sam, ¿y cómo vamos a conseguir devolverla al mar? ¡Faltan horas para la pleamar! ¡Ya sé! ¡Podemos empujarla! Pesa mucho, Norman. ¡Y podría lastimarse, tonto! ¡Se salvará! ¿Verdad, Sam? ¿Te he fallado alguna vez, Mandy? No. ¡Necesitaremos la Neptuno, Penny! ¡Vale, Sam! ¡Hola, Tom! ¡Bien! Ahora finja que está apagando un gran incendio. Un incendio enorme. ¡Ah! Muy bien. ¿Ah, sí? Eh, ¿podría ponerle un poquito más de... ¡Uf, jefe! ¡Apágate, fuego! ¡Apágate! ¡Eso es! ¡Sí! ¿Qué tal ahora una foto con el hacha? Podría deslizarme por la barra, si quieres. ¡Uh! ¡Excelente! ¡Muy buena idea! ¡Muy buena! ¡Muy buena idea! ¡Muy buena idea! ¡Muy buena idea! ¡Tranquila! ¡Pronto volverás al mar! ¡Ya es hora, Mandy! ¡Hola, Sara! ¿Quieres venir a ver algo superguay en la parte de atrás? Ah... vale. ¡Pues vamos! ¡Espera! ¡Tengo que buscar un sitio para atar a Nipper! ¡Socorro! ¡Es Mike! ¡Parece que está en peligro! ¡Las hogueras de San Juan! ¡Ayuda! ¡Bajadme de aquí! ¡Espera, Mike! ¡Cogeré la escalera! ¡Qué diablos! ¡Ven aquí! ¡No te preocupes! ¡Ya lo tengo, Sam! ¡Bien hecho, Trevor! ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! ¡Mike! ¡Mike! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bien. Gracias, Sam. Gracias a Dios. ¿Has arreglado ya el canalón? ¿Qué te parece? ¿Ya está? ¡No! ¡Claro que no está! Lo que necesitas es una buena taza de té. Bueno, si vas a poner té, yo tomaré uno, Dillis. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡He olvidado poner el freno de mano! ¡No os mováis! ¡No os mováis! ¡No os mováis! ¡No os mováis! Bien hecho, Sam. Has salvado la situación otra vez. Suerte que estuvieras fuera de servicio. Bien. Está bien. Ahora, mira esto. Se acabó la excitación. ¡A trabajar! Sí. Ya es hora de que me ponga a hacer mis tareas. ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Norman! ¡Oh, oh! Alguien más está en peligro. ¡Ayuda! Mamá, no puedo mover los pies. ¡Hijo! ¿Pero qué has hecho ahora? Este mento desecado rápido solo tarda unos minutos en fraguar. Tranquilo, Norman. Te sacaré. ¡Oh! ¡Qué hermosura, eh! Mira el enorme agujero que ha dejado. ¿Vas a remover el compost, papá? Es que Sam dijo que... Ahora no, Mandy. Estoy muy ocupado. La exposición de flores y plantas va a empezar. ¡Mira eso! ¿No te parece increíble? Lo siento, señora Tomate. Pero no creo que gane el primer premio. Buenas tardes a todos. Sí. ¿Dónde está mi tomatera, Elvis? Bueno, la he... La he... La he puesto a la sombra para que no se seque, señor. ¡Oh! Buena idea, Cridlinton. ¡Hola a todos! ¿Dónde ponemos el berro hortelano, Mike? Por aquí, por favor, Bronwyn. ¿Sabéis cuándo va a venir Sam? Está enrollando las mangueras en el parque de bomberos. Pero no tardará en llegar. Bien, acercaos todos. Me gustaría daros la bienvenida a todos a mi exposición de flores y plantas. Gracias. He dedicado mucho tiempo a organizar este evento y me enorgullece decir... ¡Papá! ¡Papá! ¡El montón de compost! No interrumpas, Mandy. Me enorgullece decir que todos mis esfuerzos... ¡Papá! ¡Mira! ¡Está ardiendo! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Llama, Sam el bombero! ¡Un montón de compost arde en casa de los Flot! Solo estamos tú y yo, Sam. Los demás se han ido a la exposición de flores y plantas. Y allí es donde tenemos que ir. ¡Que no se acerque nadie! ¡Dejádselo a los profesionales! Sam y Penny están en camino. ¡Son ellos! ¡Son ellos! El autobús escolar aún no ha vuelto de la excursión. Pero debería haber vuelto hace tiempo. Será mejor que llame a Sam el bombero ahora mismo. ¡No puede ser! ¡El autobús escolar ha desaparecido! ¡Con los niños! ¡Trevor Evans y los niños de Ponty-Pondy no han regresado de la excursión del colegio! ¡A sus hueltos! ¡Deberíamos llamar a Tom Tomás, señor! ¡Lo has quitado de la boca, Sam! Júpiter llamando a Tom Tomás. ¡Adelante, Sam! Si estás en el aire, Tom, por favor busca el autobús de Trevor Evans. ¡De acuerdo, Sam! Tom Tomás llamando a Sam el bombero. ¡Adelante, Sam! Te recibo alto y claro, Tom. He localizado el autobús Sam arriba, en el paso del valle. Parece que Trevor se salió de la carretera y se quedó atascado. El terreno es muy peligroso allí. Gracias, Tom. Estamos en camino. Espero que se hayan quedado todos en el autobús, Elvis. Es fácil perderse ahí fuera. Sí. Desde luego no me pillarías vagando por ahí de día. Y aún menos de noche. ¡Oh! ¡Se parece el helicóptero de Tom! ¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¡Por favor! No sabe que estoy perdido. ¿Normal? ¿Eres tú haciendo tonterías? ¡Sam está aquí! ¡Que podemos volver a casa! ¡Tengo hambre! ¿Estáis todos bien? ¡Oh, Sam! Nunca había estado tan aplomado. Bien. Llevaremos el autobús a la carretera. Eh... ¿Y Trevor? Buscando ayuda. ¡Qué valentía, eh! ¿Abandonó el bus? Intentaré llamarlo. No hay señal. Trevor podría estar en cualquier parte. Elvis, sujeta el cable de remolca al autobús mientras yo llamo a Tom. ¡A la orden, Sam! Tom, soy Sam. Trevor Evans tiene que estar por aquí cerca. Necesitaremos tu ayuda para encontrarlo. Tranquilo, Sam. Pero necesitaré a alguien aquí arriba. Cuenta conmigo, Tom. ¡Bien, Sam! ¡Estamos listos! ¡Ah! ¡A la carta! ¡Pescar! ¡A la orden, señor! No ha picado ni uno en toda la tarde. Bronwyn se llevará un buen disgusto. En fin. Será mejor que regresemos. ¡Oh, oh! Eso no suena bien, Charlie. El depósito de gasoil está vacío. Menos mal que tengo una lata en la cabina. ¡Tengo uno! Bien. Pues recoja el sedal, jefe de Parque Steel. Fuego. ¡Atrás, Charlie! Aseguraré la zona. Dirige el chorro hacia la base del fuego. ¡Buen trabajo, Charlie! El motor está quemado Habrá que llamar para pedir ayuda ¿Incendio en el mar? ¡Charlie y el jefe Stihl a la deriva! ¡Vienes conmigo, Penny! Quédate aquí al frente del parque, Elvis Hay un incendio en el mar ¡De acuerdo, Sam! ¡Buena suerte! ¡Todo recto, Penny! ¡Agárrate bien, Sam! ¡Hola, Charlie! ¿Qué ha pasado aquí? Me temo que ha sido culpa mía, Sam Puede que no sea el mejor marinero del mundo Pero cuando hubo que mantener la calma en una crisis Estuvo a la altura de las circunstancias ¡Eh! ¡Ayuda, Sam! ¡Estamos aquí! ¡Es la furgoneta de Mike! ¡Eres genial, Radar! ¡Lo has conseguido! ¡Mike! ¿Estás bien? Estoy bien, Helen Pero no puedo salir La puerta del acompañante sigue atascada ¡Oh, Mike! Bien, atrás todos, por favor Penny, lleva una manguera hasta la parte delantera de la furgoneta de Mike por si se incendia Tendremos que sacarte de ahí, Mike Penny, trae las tenazas hidráulicas ¿Cómo ha ocurrido? No me extrañaría que un par de ovejas fugitivas hayan tenido algo que ver Sí, intentaba llevarlas a su redil Con Radar, ¿eh? Te dije que no era un perro pastor Lo sé ¡Vamos, Mike! ¡Dame la mano! ¡Oh, gracias, Sam! ¡Oh, Dios mío! Ojalá pudiera arreglar las cosas Será mejor que llame al parque para advertirles de las ovejas Bien Buenas noticias Mike Flood tuvo una emergencia, pero ya está a salvo Muy bien, por Radar ¡Es un héroe! Sam dijo algo de unas ovejas fugitivas ¡Señor! ¡El hipo! ¡Está curado! Mike dijo que necesitaba un susto ¡Oh, Dios mío! Ya voy Así Despacio ¡Qué difícil! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! No te preocupes, Elvis Es tan fácil como caerse de un tronco ¡Aaah! 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 ¡Oh, lo siento, tío! No he estado muy acertado ¿Por qué no intentas pensar en algo que te relaje? Algo que te guste mucho Cantar Me... Me chifla cantar ¡Oh, sí! Lo había olvidado Estoy en lo alto Hacia el suelo Miro Me protejo la coronilla Por si me hago papilla No No Sí Así está bien ¿Puedo tentarte? ¡Oh! Yo ¿Dónde se habrá metido Norman? Espero Espero que esté bien Seguro que está escondido Es uno de sus jueguecitos Quiere que le encontremos ¡Norman! ¡Norman Price! No puede estar lejos ¿Te apetece pedir un deseo? Vale Ahí va Bien ¿Y qué has pedido? Oh, no puedo decírtelo, Dilis El deseo no se hará realidad ¡Oh, anda! No Dímelo, por favor ¡Dile lo que has pedido! ¡Y sácame de aquí! ¡Habla! ¡El pozo de los deseos! ¡Habla! ¡Soy yo, mamá! ¡Estoy atrapado! ¡Norman! Será mejor que llame a Sam, el bombero ¡Oh, no! ¡Norman Price se ha caído al viejo pozo! Chico atrapado en el pozo que hay camino del valle ¡Date prisa, Sam! Podría estar escaso de comida No podemos utilizar el trípode para bajar Está en lo alto de la torre de entrenamiento Tardaríamos mucho en bajarlo Parece que tendrás que bajar en Rappel, Sam ¡Suerte, tío! ¡Toma, Norman! ¡Para reponer fuerzas! ¡Gracias, mamá! ¡Estamos llegando, Penny! ¡Es Sam! ¡Está aquí! ¡Sácalo, Sam! ¡Dime qué lo harás! ¡Claro que lo haré, Dillys! ¡Es Sam, el bombero! ¡Sí! ¡Y ahí viene Tom! ¡Guay! ¿Estáis bien? Me siento un poco débil Me vendría muy bien comer un sándwich ¡Oh! ¡Ahora no, Norman! Supongo que ya es muy tarde para ir a tu programa No si vas en helicóptero ¡Sube, Elvis! ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Como una superestrella de verdad! ¡Elvis! ¡Espera! ¡No olvides esto! ¡Buena suerte! ¡Te veremos pronto! ¡Gracias! ¡Me incorporaré al servicio por la mañana! ¡Este maldito pájaro se está comiendo mis sándwiches! ¡Es una curruja de Crista Escarlota! ¡No te muevas, Norman! ¡Y ahora recién llegado de Pontypandy! ¡Elvis Crislington! Esta canción se la dedico a mis amigos de Pontypandy Especialmente a Sam, el bombero y a Penny Y por supuesto al jefe de parque Steve Los mejores compañeros del mundo ¿Habéis oído eso, chicos? ¡Gridlington ha dicho mi nombre! ¡Canto mis canciones hasta que no puedo más! ¡Pero nunca olvido que ante todo soy bombero! ¡Ting-a-ling, ting-a-ling! ¡Solo unas trufas más! ¡Porque todo el mundo sabe que ante todo soy bombero! ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Ese es mi chico! ¡Oh, no! ¡Mike Flood ha incendiado su cocina! ¡Al juego en la casa de los Flood! ¡Ir tan rápido como podáis! Creo que han salido todos en Júpiter Sí Ahora soy como un bombero de verdad Y todo gracias a mi radio ¡Vas llamando a Júpiter! Ya está otra vez ¿Me oís? No sé si deberías escuchar La cocina de Mike Flood se ha incendiado ¡Tenéis que ir tan rápido como podáis! ¡Estamos en camino, señor! ¡Bombero James al rescate! ¡Pero James! ¡Oh, no! ¡Parece un incendio! ¡Ah! ¡Y Mike podría estar dentro! ¡Tengo que avisarle! ¡Oh, no! ¡Mike! Sí, jefe de Parque Steel Estoy fuera sano y salvo Muy bien No entres en la casa Podría ser peligroso Muy peligroso Mike ¿Has visto a James? No, Sarah ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Está en la casa! ¿Qué está? ¿Dónde? ¡Oh, no! Tranquila Ahí viene Sam el bombero Él sabrá qué hacer ¡Oh, bombero Sam! ¡James está dentro! ¿Qué? No hay tiempo que perder ¡James! ¿Dónde estás? ¡En el cuarto de Star! ¡No encuentro la salida! ¡Elvis! ¡Desconecta la electricidad! ¡Iré a buscar a James! ¡Iré! ¡Dame la mano, James! ¡Yo te guiaré! ¡Oh, gracias a Dios! ¡El fuego ya está apagado! Gracias, Sam No volveré a escuchar mi walkie-talkie ¡Ah! Por eso siempre llegabas antes que nosotros Cogías nuestra señal de radio Lo siento Es que yo quería ser bombero, como tú Pero creo que ya no quiero No te precipites, James Un chico valiente como tú Podría ser un excelente bombero ¡Sí! Sí Pero primero necesitas formarte bien Y entre tanto Podrías echar una mano en el parque Cuando oye la señal Sam se pone a trabajar Y si algo no va bien Nada tienes que temer Sam el bombero va